Misas y eventos religiosos, cabalgata con más de 300 jinetes, distribuidos en dos rutas, en Bocadero Xococapa y municipio de Sontecomatlán Xococapa, danza tradicionales, tríos huastecos, bandas de viento y grupos musicales de diferente género, jaripeo ranchero, gastronomía local, teatro del pueblo, eventos culturales y artísticos, así como eventos deportivos. Todo esto y más fue parte de lo que se vivió durante ocho días, mismo que culminó en Saldo Blanco el pasado fin de semana y esto acompletando con castillos, toritos, juegos pirotécnicos. Durante los eventos fue apoyado en vigilancia y seguridad por elementos de policía estatal, municipal y de la propia comunidad. RTV, más noticias, Juan Badillo, corresponsalía huasteca y sierra de Guayacocotla. Gracias por ver el video.